Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar más imágenes de Transformers Siege, Workforce Cybertron, Astro Rain, Leader Class y bueno, que les parece si vamos con las imágenes, bueno aquí podemos verlo en modo robot y podemos verlo ahí junto con su tráiler porta armas bueno, aquí podemos verlo en modo transformador espacial y aquí está en modo locomotora bueno, aquí podemos verlo con su arma que tiene una simulación de que está disparando bueno, aquí podemos verlo en modo robot y junto a su base bueno, aquí podemos verlo con unos cañones por encima de la cabeza simulando que están disparando bueno, aquí podemos verlo nuevamente en modo robot pero esta vez viene con unas garras bueno, aquí podemos verlo, bueno, tiene una apariencia aquí parecida a Unicron bueno, aquí podemos verlo nuevamente con estas armaduras bueno, aquí nuevamente en modo robot bueno, aquí podemos verlo con unas alas y que viene con unas armas bueno, aquí nuevamente con unas alas por encima de sus piernas o sea, también con unas armas y bueno, aquí nuevamente en modo robot con unas armas en las piernas bueno, aquí podemos verlo con dos cañones y bueno, y un cañón en una de las piernas bueno, aquí podemos verlo en modo robot y aquí con tres figuras que bueno, no me acuerdo cómo se llaman bueno, aquí podemos verlo en modo nave espacial con una simulación de que está despegando y aquí podemos verlo en modo, aquí nuevamente en modo nave espacial junto, ahí junto con su base lanzacohetes y sus... y estas especies de Minicons que tiene bueno, aquí nuevamente junto... ahí podemos ver unas personas junto en la base de esta figura bueno, aquí está en un comparativo junto con Skyward también de Sitchward for Cybertron y esa figura que no sé cuál es y aquí nuevamente en su modo tren bueno, aquí nuevamente en su modo tren con una simulación de que está echando humo bueno, y aquí podemos verlo en modo tren volador bueno, ahí podemos ver... bueno, ahí podemos ver que encima de este Astro Train podemos ver ahí un Minicon ese es el Minicon Jolt de Transformes Armada que era el Minicon que acompañaba a Hot Shot bueno, aquí podemos verlo junto con otro Minicon que no sé cuál es o un Autobot que... bueno, ese es el helicóptero blanco bueno, aquí podemos ver una simulación aquí podemos ver una simulación de la frase aquí podemos ver una simulación de la escena después de que Megatron es derrotado por Optimus en la película animada de Transformers aquí a Sunway recogiendo a Megatron como ustedes pueden apreciar bueno, aquí está junto con otro Astro Train si no me equivoco yo creo que ese es el de Titans si no me equivoco bueno, ahí podemos verlo ahí otra vez con Astro Train de Titans bueno, ahí podemos verlo en modo nave espacial con unos cañones adicionales y bueno, esas son todas las imágenes y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ya está% grabando si no estoy aquí harortando bueno, entonces, muy bien bueno, pues